Y por su parte, la precandidata del Frente Amplio por México a la presidencia, Xochitl Galvez, presentó hoy a su equipo de precampaña, que incluye a personajes del PRI, del PAN y del PRD, así como activistas de la sociedad civil. Y, Michelle Santiago, tú nos tienes toda la información. Adelante. Gracias, Lupita. Muy buenas tardes. Pues comentarte que este miércoles se dio el anuncio oficial de quienes encabezarán pues el equipo de campaña de la precandidata del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez. Estamos ubicados sobre lo que es Ángel Urraza, en el Eje 6, en una sede del Partido Acción Nacional. Aquí se realizó este anuncio. Estuvo a cargo de Santiago Crill. Y bueno, pues comentarte que dentro de los nombres destacados, bueno, pues se encuentra Kenia López Rabadán, quien encabezará la jefatura de la oficina de la precandidata. También comentarte que otros nombres destacados están Rubén Moreira como coordinador nacional territorial, Max Cortázar como coordinador de comunicación social, Josefina Vázquez Mota, asumirá como coordinadora de líderes de campaña. También comentarte, Lupita, que Jesús Ortega también tendrá un cargo dentro de, pues, esta pre-campaña de Xochitl Galvez. Él estará a cargo de la Prospectiva. Margarita Zavala a cargo de la Sociedad Civil. Y bueno, también está el nombre de Ildefonso Guajardo, quien estará a cargo de las relaciones exteriores. Diversos nombramientos los que se realizaron este miércoles. Y bueno, también comentarte que después del mensaje que emitió la precandidata Xochitl Galvez, bueno, pues aseguró que dentro de esta pre-campaña también colaborarán sus hijos. Su hija estará a cargo de ayudarle con los Xochitl Lovers. Y su hijo Juan Pablo la va a apoyar con la creación de una red de jóvenes a nivel nacional. Lupita, es el reporte que te tengo. Regreso contigo al estudio. Muchas gracias. Igualmente, Michelle, muy buenas tardes. Y Alejandra Reynoso, tú serás encargada de causas sociales en esta pre-campaña de Xochitl Galvez. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Lupita? Con el gusto de saludarte. Y efectivamente muy contenta de poder participar y colaborar en este gran equipo con causas sociales, que además a mí me encanta trabajar con la sociedad civil, abanderar sus causas, darles justo este espacio de escucha, de construcción, de los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil en torno a la salud, a la educación, al medio ambiente, al deporte, a cada una de las causas que naturalmente están organizadas desde la sociedad. Esto no es un gabinete. No, no, no. Es un equipo, un gran equipo de trabajo en donde estamos colaborando y con todo el ánimo de poder sumar esfuerzos, experiencia con Xochitl Galvez, porque yo estoy segura que será la próxima presidenta de México y que lo que queremos es construir con la sociedad. Esa es la gran diferencia en la escucha, en la vinculación, en las puertas abiertas y en el acompañamiento y el arropamiento de las causas sociales con Xochitl. ¿Qué van a estar haciendo, Alejandra? Se presenta un grupo muy importante de personas. Ya nos decía nuestro compañero Michel quiénes lo van a integrar, pero ¿qué es lo que van a estar haciendo? ¿Cómo se van a organizar? ¿Qué es la tarea que tienen ustedes de aquí en adelante? Sí, bueno, Lupita, por ejemplo, en lo personal, yo estoy ya en contacto y estamos buscando, estamos vinculándonos con las asociaciones civiles y fundaciones que acompañan una causa en cada entidad federativa. Queremos escuchar sus propuestas, sus inquietudes. Sabemos que la sociedad civil organizada, las fundaciones que acompañan causas como la salud han sido sumamente castigadas por este gobierno federal, han sido ignoradas y el valor que tiene su trabajo, el valor que tiene los esfuerzos que realizan esta vocación ciudadana, pues es lo que queremos acercarnos, el poder acompañarnos y estaremos construyendo estas alianzas con cada una de las causas, en cada entidad, en cada municipio, incorporando evidentemente sus inquietudes, sus propuestas a la propuesta de Xochitl. Hay quien ha criticado ya quienes van a estar acompañando a Xochitl en este equipo de pre-campaña, Alejandra. Hay quien dice también que no se trata de complacer a nadie, sino de conformar un equipo que pueda avanzar y que pueda convencer a la ciudadanía. Mira, yo creo que lo más importante es la convicción que tenemos, lo más importante es la identificación y el reconocimiento que tenemos en Xochitl, en lo que le ha aportado, no solamente ya durante su vida, en su trayectoria, sino lo que le puede aportar y le está aportando a México. Por supuesto que quienes estamos ahí con todo el ánimo, con todo el espíritu, con todo el entusiasmo de poder sumar, de poder multiplicar los resultados. Y yo estoy convencida, estoy convencida que veremos de lograr el objetivo. Alejandra, hay quien piensa que quienes están incorporándose a estos equipos, en realidad no quieren el futuro para México, sino un futuro personal. ¿Tú qué contestas? No, a ver, me parece que ignoran el trabajo que estamos haciendo, porque pues esto no es de ocurrencias, esto es de vocaciones. Y te puedo decir, mi trabajo ha estado siempre acompañando las causas sociales. Es lo que, como yo he trabajado desde el Senado, acompañando las causas de la sociedad civil, y ahora lo estaré haciendo de la mano con Xochitl y aportando a este gran equipo. ¿Tú dirías que esa es la diferencia entre el equipo de Xochitl Galvez y los demás equipos como el de la doctora Sheinbaum o los que se van a conformar con Movimiento Ciudadano? Hay convicción, hay fuerza y hay corazón. Muy bien. Pues Alejandra Reynoso, muchas gracias por platicar con nosotros esta tarde. Gracias, Lupita. Muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias.